La isla de Ometepe, nuestra maravilla natural, está muy cerca de colarse entre las siete nuevas maravillas del mundo. Para lograrlo necesita de su voto. Aún hay tiempo y Karen Irazo nos cuenta cómo podemos hacerlo. Esta es la nueva canción dedicada a la isla de Ometepe y que a la vez invita a los nicaragüenses que voten por esta belleza que pretende formar parte del selecto grupo de las siete maravillas naturales del mundo. Actualmente en esta segunda etapa Ometepe está en tercer lugar entre varias islas. Nosotros ya estamos en la fase final de esta campaña, de esta campaña muy emocionante para todos, muy emocionante para todo el país. Estamos actualmente en la posición número tres. Las votaciones culminan el día 6 de julio a medianoche. Nosotros desde el INTUR como comité patrocinador oficial estamos trabajando ya con las facultades de turismo de las universidades en esta fase final. El Instituto Nicaragüense de Turismo impulsa con mayor fuerza esta última etapa de la votación. En todas las rotondas de Managua, este próximo viernes, estudiantes de turismo promoverán el voto para Ometepe. Se obsequiarán desde estas bonitas pulseras que dicen mi voto es por la isla de Ometepe, hasta Calcomanías y Poster. Que nuestra hermosa maravilla natural sea una de las siete nuevas maravillas del mundo. ¡Votemos por Ometepe! ¡Votemos por Nicaragua! A partir del día viernes estaremos en algunos puntos de Managua distribuyendo el material para los vehículos para recordarle a los nicaragüenses que no han votado... ¿Qué va a ser regalado? Sí, estos son... ¿Qué pasa por la rotonda? A la gente que pase por la rotonda le vamos a estar dando nosotros su sticker para que lo peguen en su carro, para que todos nos recordemos. Igualmente a través de las delegaciones del INTUR y aquí en los SID, en el INTUR Central, le estamos entregando estos postres que lo hemos mandado a distribuir a todos los cibercafés. Y también tendremos unas pulseritas que estaremos entregando también como muestra del aprecio que nosotros tenemos a la isla de Ometepe y la emoción que tenemos por que esta isla sea una de las siete maravillas. Entonces tenemos todos los nicaragüenses hasta el día 7 de julio, hasta el día 6 de julio a medianoche para votar. El día 7 de julio amaneceremos con una gran alegría diciéndole al mundo de que Ometepe está clasificada entre las primeras 77 maravillas. En el 2008, la belleza natural de Agua y Fuego entró a competir junto a 440 islas del mundo. Actualmente se encuentra en tercer lugar entre 260 islas que han ido clasificando etapa a etapa. El 6 de julio podríamos quedar entre las 21 maravillas del mundo y estaríamos a un paso de estar entre las 7 maravillas. Karen Grasso, TP Noticias.